En América Argentina y en Sudamérica podríamos decir también lo mismo que tantos cadetes ingresan a la vez y al mismo momento, como en este caso. La imagen que ustedes van a ver a continuación, todo esto que ustedes están viendo a mis espaldas, todo esto son, bueno, comisarios, oficiales que han venido de distintas partes de la provincia de Buenos Aires para este acto. Hay policías absolutamente por todos lados. Estos que van caminando por acá también son cadetes que se van a ir acomodando.